Esta semana tenemos la tarea de hacer una interpretación de la obra en un artista. Como veis, os he dejado una serie de imágenes de Pierre Mondrian para que lo utilicéis como ejemplo. Hemos estado dando las posiciones geométricas, pero lo que quiero es que apliquéis ahora ese diseño de posiciones geométricas a un diseño artístico. Como podéis ver en las fotografías, aquí tenemos primero una serie de imágenes que ha pintado Pierre Mondrian. Y ahora veis imágenes de las mismas, del mismo tipo, pero que han sido interpretadas por artistas. Por ejemplo, podéis ver diseños de trajes de ropa, de zapatos, que han incorporado en el diseño de él. Incluso una silla que si os fijáis también incorpora esas líneas, esos planos de colores básicos como el rojo, el azul, el amarillo y las líneas negras tan características de los cuadros de Pierre Mondrian. Incluso podemos llegar a ver un videojuego, un típico videojuego de Pac-Man que está interpretado utilizando la estética de Pierre Mondrian. Entonces, ¿en qué consiste la tarea de hoy? La tarea que tenéis que hacer es, nos vamos a basar en el estudio de dos artistas. Un artista es Sonia Delany y el otro es Pablo Palazuelo. Como veis, en los diseños de Sonia Delany aburran muchos círculos, círculos de colores que se van deponiendo unos a otros. Y en la obra de Pablo Palazuelo hay muchas construcciones geométricas abstractas y algunas son con el fondo oscuro, son líneas más claras, otras son con superficies de diferentes colores. En fin, la idea es que penséis que vean un objeto, porque al objeto le podáis dar una forma de ese diseño del artista o simplemente coger un diseño, lo más normal que veáis, una mochila, un bote, unos zapatos y que lo decoréis utilizando el arte de estos artistas para que lo vea, diga, pues es verdad, me recuerda a la obra que hemos estudiado. Tenéis libertad absoluta, podéis utilizar cualquier objeto, cualquier obra de la artista. Y luego cuando me lo entregué, me decís a qué obra ponéis basado para que yo lo pueda controlar. Es muy divertido que intentéis hacer algo, el mismo objeto sea el que me recuerde a la obra, pero lo podéis hacer como gratis. El año pasado se hicieron gafas, boques de colonia, mochilas, estuches, utilizar la imaginación que eso es lo más importante.